Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres ver algunas de las novedades que tiene Dipinto Diblu en servilletas decoradas para decoupage? Pues no te pierdas este vídeo. Estas son algunas de las novedades que tiene la página de venta online de servilletas decoradas para decoupage Dipinto Diblu. Mientras te voy enseñando los modelos que he elegido para este mes, te voy a contar cómo puedes comprar estas servilletas. Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas que tiene más de 4.000 modelos diferentes. Hacen envíos a todos los países. Os dejaré debajo del vídeo, en la cajita de información, el enlace a su página para que podáis comprobar todos los modelos que tienen tan bonitos. Como podéis ver, este mes he elegido una temática variada. Desde servilletas, por ejemplo, como esta de Cupcakes, servilletas navideñas, servilletas vintage y de todos los temas. Este mes ha sido todo variado. ¡Suscríbete al canal! 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 recuerda que te dejo toda la información de cómo comprar estas servilletas en la cajita de descripción del vídeo ahí tiene el enlace a la página dipinto de blue donde encontrará estas bonitas servilletas y muchas más y ya me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos